Sí, de hecho para pensar el proyecto de ordenanza tomamos experiencias de otros bloques, de otros consejos deliberantes y por ejemplo en Moreno hay una marca que es municipal que se llama Hecho en Moreno Es una marca propia, todos los que producen, comercializan, o sea como la nuestra de San Feriando que nos encantaría que sea la marca municipal de San Feriando como la nuestra de San Feriando en Moreno, el municipio de Moreno toma la marca como parte del municipio entonces por ejemplo compra estatal, que los guardapolvos que van a las escuelas o que la comida de los comedores de las escuelas sea realizada por emprendedores entonces eso es a través de una legislación y de un municipio que reconozca el sector entonces en Moreno tenés la marca Hecho en Moreno que compra al mismo estado compra a los emprendedores los insumos que necesita para el municipio entonces queda, o sea reactiva el mercado interno el mercado de la estepa por ejemplo, hay muchísimas, podría estar mencionando a nivel nacional hay muchísimas experiencias, el mercado de la estepa es un mercado que está en la ruta 40 porque hay gente en la Patagonia, lo difícil también que es con el clima y con las distancias que hay trasladarse, y bueno el mercado de la estepa es un mercado que toma varias localidades, parajes de la Patagonia donde en medio de la ruta 40, que es una ruta con acceso turístico venden los productos, para eso hay que organizarse, para eso hay que elegir una marca para eso hay que elegir un precio, para eso hay que elegir quién abre cosas como quién abre y cierra el local eso es organización popular ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!